hola qué tal amigos cómo están mi nombre es Héctor John de audioproduccion.com y bienvenidos a este tutorial en donde te voy a enseñar a cómo exportar tu mezcla final para enviar a masterizar ok pero bueno por favor ya sabes antes de iniciar no te olvides de suscribirte a nuestro canal en el recuadro que va a aparecer por aquí abajo tampoco te olvides de suscribirte a nuestra lista de suscriptores por correo para que recibas una sesión multitrack completamente gratis de visitar nuestra página audioproduccion.com y obviamente darle like a este vídeo para seguir creando mejor y más contenido para ti ok así que vamos a iniciar con este tutorial y este tutorial lo estoy haciendo porque recientemente he recibido también algunas preguntas de varios de ustedes de cómo es que tienen que exportar sus mezclas finales para conservarlas bueno de la mejor calidad obviamente y que el ingeniero de masterización pueda hacer un buen trabajo gente que quiere trabajar conmigo verdad me pide para hacerles un trabajo de masterización me pide pues cuáles son los lineamientos que pido para recibir estos archivos de audio para masterizar estas canciones no entonces bueno lo primero que hay que o que les tengo que aclarar o platicar un poquito acerca de es que en sí la masterización es un proceso o un arte por sí mismo fuera de la mezcla ok por eso es que existen este tipo estos dos trabajos no o sea por eso es que existen los ingenieros de mezcla y los ingenieros de masterización cada uno con obviamente dependiendo de su experiencia tiene sus oídos afinados de tal manera que puede se supone hacer un buen trabajo en los diferentes ámbitos no unos son unos son como un poquito unos cambios un poquito más más espaciados digámoslo así un poquito más sutiles y la mezcla es más como entrar al quirófano a una cirugía plástica ok entonces son 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 dos procesos muy diferentes pero creo que ambos son muy 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 importantes para poder pues terminar con un producto bastante bueno ok ahora quiero también aclararles y esto lo voy voy a entrar más a detalle en el tutorial de masterización vamos a hacer un tutorial de masterización de esta pista precisamente entonces si estás viendo este tutorial probablemente también ya va a estar por ahí arriba el otro sino muy pronto del de la masterización de esta pista que es la canción ya la utilizado se llama save me de la banda de matthews es una canción de rock ok entonces es muy importante nosotros en un principio tratar de identificar que cada uno de estos procesos es diferente también es muy importante que sepan que el poner un limitador y yo creo que muchos de ustedes lo hacen y yo me incluyo también el poner un limitador al final de nuestras mezclas para poner esta mezcla a un volumen más competitivo no reemplaza al proceso de masterización en lo absoluto este proceso de limitación es siempre casi la mayoría de las veces el último paso que hace un ingeniero de masterización obviamente para elevar al volumen a un nivel más competitivo pero detrás de este limitador hay otro tipo de cambios verdad y obviamente pues también es muy recomendable utilizar ingenieros de masterización externos si nosotros fuimos los ingenieros de mezcla porque estamos contratando un par de oídos frescos un par de oídos que perciben la música de diferente manera a nosotros y que pueden eventualmente pues agregarle un plus a lo que nosotros estamos haciendo ahora si por presupuesto nos vemos un poquito pues retrasados por este tema de del dinero y no podemos contratar a un ingeniero de masterización entonces pues bueno tenemos que hacerlo nosotros mismos y hay que tratar de hacerlo lo mejor posible una de mis recomendaciones también es que si van a masterizar su canción pues lo hagan de perdido dejen descansar la mezcla unos dos días para que lleguen al proceso de masterización con pues con oídos un poquito más frescos ok así que bueno vamos a entrar ahora sí ya a los detalles de cómo exportar la mezcla para empezar primero que nada tenemos que dejar un muy buen espacio de margen entre el techo y los picos de nuestra mezcla para que el ingeniero de masterización tenga espacio donde trabajar ok entonces si nosotros tenemos nuestra mezcla llegando bastante cerca de el cero verdad el cero debe escala completa entonces no le vamos a dejar nada de espacio al ingeniero de masterización para trabajar ahora sí él puede bajar un poquito la ganancia de la mezcla pero no es lo mismo cuando nosotros mezclamos todos nuestros sonidos a un cierto volumen saludable para que eventualmente se pueda subir así ya hicimos la mezcla bastante fuerte bastante bastante caliente y entonces a la hora de reducir la ganancia como quiera se quedan un poquito de esos artefactos por ahí que pueden llegar a afectar la masterización entonces tenemos que dejarle un buen margen de volumen perdón de espacio para que el ingeniero de mezcla pueda trabajar de la manera más apropiada posible entonces voy a darle play aquí esta mezcla y van a ver en este caso fue una mezcla que hice bastante bastante conservadora entonces vamos a escuchar el coro ok si se dan cuenta los picos de mi mezcla están llegando alrededor de menos 10 menos 11 decibeles esto no es la regla para todas las mezclas quiero aclararles o sea yo he tenido mezclas o casi siempre lo que busco es tener mis picos llegando alrededor de menos 6 decibeles y así ya les le dejo de perdido unos pues un buen margen para el ingeniero de poder subir el nivel a un volumen apropiado en este caso lo hice un poco más bajo por el sentido de que era una mezcla de rock tenía dinámicas o sea la una canción de rock pues tiene bastantes guitarras eléctricas las baterías están bastante fuertes hay bastante compresión entonces esto a la hora de tener los picos un poco más arriba sentía que podían permear un poquito el proceso de la masterización entonces por eso opté por hacerlo más conservador si nos damos cuenta yo por aquí tengo cuatro buses maestros verdad y aquí pues estos estaban en cero y los tuve que bajar hasta 9 decibeles ok entonces les digo una mezcla bastante conservadora pero a final de cuentas esto me va a poder ayudar a masterizar la canción pues siento yo de una mejor manera ok entonces siempre fíjense que sus picos estén en alrededor de menos 6 puede ser menos 11 menos 12 por ahí menos 10 también no van a tener ningún problema de repente puede haber puede haber algunos que se escapen por ahí a menos 3 y no van a tener tanto problema o sea queremos que en promedio nuestros picos nuestra señal esté alrededor de esta área por aquí no entonces eso es muy importante a la hora de exportar nuestras mezclas que tengamos esta pues este margen bastante saludable una vez que ya tenemos ese margen saludable entonces ya lo único que tenemos que hacer es no voy a ir aquí a la ventana de de edición voy a llamar a mis ubicaciones de memoria y aquí ya tengo una ubicación de memoria que se llama mix entonces qué es lo que tengo por aquí simplemente una selección del principio y el fin de mi mezcla donde donde inicia el instrumento verdad cualquiera que inicia aquí es la guitarra y el bajo y eventualmente el fade out que se hace aquí naturalmente entonces queremos que esta duración sea la adecuada ya que elegimos esta duración correcta quizá generalmente lo que trato de hacer también con el ingeniero de masterización es dejarle el fade out sin perdón dejarle dejar que él haga el fade out al final ok generalmente si lo voy a mandar a masterización nunca hago yo el fade out a menos de que vaya a enviar la mezcla para referencia al artista entonces si lo hago yo desde aquí desde el proceso de la mezcla entonces ok perfecto ya tenemos la selección y ahora lo único que tengo que hacer es elegir los el formato de exportación correcto para conservar la mejor calidad posible voy a presionar aquí el comando alt comando b para abrir esta ventana de realizar bounce si están trabajando en otro software van a tener algo bastante parecido y aquí es muy importante esto que tengamos el tipo de archivo web o iff verdad que son formatos que conservan bastante bien la calidad pues es la mejor calidad posible formato intercalado aquí significa que es un formato estéreo personalmente a mí cuando hago trabajos de masterización siempre me gusta que me manden las canciones en estéreo hay gente que hay ingenieros de masterización que les gusta el multimono básicamente lo que hace el multimono es dividir los canales estéreo al izquierdo y derecha y algunos ingenieros de mezcla sienten que tienen un poco más control así en mi caso me gusta trabajar con el archivo estéreo así de cajón en la profundidad de bits tenemos que conservar la profundidad de bits en la más alta posible en el sentido a lo que hayamos grabado que si estos archivos fueron grabados a 24 bits entonces los voy a dejar así porque esa es la mejor calidad a la calidad que se grabaron pero si estos archivos fueron grabados a 16 bits pues básicamente no sirve de nada que los que los suba yo a 24 bits porque en sí los archivos ya fueron grabados a 16 bits no entonces tienen que conservar la calidad más alta posible a la cual fue hecha la grabación de todos los instrumentos y la frecuencia de muestreo aplica igual ok entonces si grabaron a 44 1 así se queda si grabaron a 48 48 82 90 etc no siempre la calidad más alta posible para que una vez que ya el ingeniero de masterización haga la conversión pues se haga o pierda la menor cantidad de datos posibles una vez que ya hicimos y elegimos todo esto entonces simplemente tenemos que ir a nombrar el archivo y darle clic en realizar bounce y listo vamos a terminar con un archivo estéreo y ese archivo estéreo se lo vamos a mandar al ingeniero de masterización para que trabaje ok así que bueno pues espero que estos lineamientos les hayan servido ya saben que cualquier pregunta no deben contactarme en info arroba de producción puntocom y con muchísimo gusto les ayudo esto es casi siempre lo que yo hago al terminar mis mezclas cuando las voy a enviar a masterizar para que para poder trabajar de la mejor manera posible o para que el ingeniero de masterización trabaje de la mejor manera posible y así terminar con una canción una mezcla bastante bastante bueno ok pues por último no se olviden de suscribirse a nuestro canal en el recuadro que va a aparecer por aquí de suscribirse a nuestra lista de suscriptores por correo para recibir la sesión multitrack gratis de visitar nuestra página audioproduccion.com y darle like este vídeo para seguir creando mejor y más contenido para ti amigos mi nombre es héctor john de audioproduccion.com muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos a la próxima